Y en esta ocasión, señores y señores, estoy muy contento porque me encuentro con un artista, una figura que todos ustedes conocen. Me encuentro con Héctor el Father. ¿Cómo está, Héctor? Todo bien, te estoy bendito. Muchas saludos a todos los televidentes. Héctor, pues, un artista de muchos éxitos, pues ha dado un cambio en el rumbo de su vida y su carrera. Ahora vamos un poquito de esto, Héctor. Pues mira, primero que nada, la gloria sea toda para Dios. En un momento donde tenía fama, tenía dinero, tenía todas las cosas que un ser humano desea tener y anhela tener en la vida. Cuando me di cuenta que tengo todas esas cosas, pero que aún seguía un vacío en mi corazón, pues venimos a los pies de Cristo y bebemos de esta agua que yo he bebido, que nunca más me ha vuelto a dar sed. La agua que le digo al pueblo entero que me está viendo a través de estas cámaras, que beban de esta agua, que le abran la puerta a Cristo para que Cristo cambie su lamento en baile. Yo creo en Dios fielmente, pero no he llegado a ese punto de la vida, de un encuentro así como tan profundo del que tú me hablas y del que muchos, por ejemplo, profesan cuando se convierten. Específicamente, ¿cuáles son esas cosas que te dijeron a ti? No, 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 tienes que hacer un par en tu vida y tienes que venir a este otro lado. Pues mira, como tú dices, tú crees en Dios, yo también creía en Dios, pero no es lo mismo tú saber la historia de Cristo, que conocer a Cristo de la historia. Cuando uno tiene un verdadero encuentro con Dios, uno conoce a Cristo, el de la historia. Entonces uno entiende que la palabra dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y que perdiera su alma. De qué me vale a mí afanarme por el dinero, por la fama, por los placeres del mundo. A ti trabajar, afanarte, trabajar para que un día que se acerca, que muchos han tomado por tardanza, pero es un día que ya está a la vuelta de la esquina, que será el día cuando Cristo venga a buscar su iglesia, cuando suene la trompeta. Toda persona que no está en Cristo está condenada a un infierno y toda persona que está en Cristo está condenada a una vida eterna. Tú tienes un repertorio grandísimo de canciones a lo largo de la trayectoria de tu carrera, muchísimos éxitos. En tus presentaciones nuevas ahora, solamente vamos a ver canciones de la nueva producción o habrá de la vieja, aparece alguien que te pida, ¿cómo va a ser eso? Pues mira, la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar el nombre de Cristo. Y el nuevo concierto es un concierto del cual está basado en mi nueva producción. En mi nueva producción tengo temas en los cuales explico por qué yo cantaba esas canciones antes y por qué ahora canto para el Señor. Héctor Delgado. Héctor Delgado. Venga, y si mañana aparece un tipo que te ofrece un billete heavy para que vayas a un concierto a Colombia cantando los éxitos tuyos, ¿tú lo harías o no? Pues mira, Barón, tú sabes qué, que no apareció mañana, apareció hace tres días atrás unos conciertos, pero cuando uno reconoce que su nombre está escrito en el libro de la vida y que eso es más importante que todo, que estoy haciendo tesoros donde ni el polín ni el orín corrompen, que es en el cielo, porque los tesoros que están aquí, los tesoros que tú estás haciendo y que está haciendo el mundo, se acaban. Cuando tú te mueras, tú no te los vas a gozar, se los gozan otros. Yo estoy haciendo tesoros en el cielo donde ni los pillos minan ni hurtan. Gloria a Dios, de verdad que gracias por permitir, verdad, yo pues hablar con todos los televidentes y darle esta palabra de vida, que entiendan que Cristo es el camino, la valdí de la vida y que Cristo viene ya. No es que viene pronto, que Cristo viene ya. Todas las cosas están cumplidas, todas las cosas que los profetas hablaron en la Biblia hace dos mil años ya se cumplieron. Dios viene a buscar su iglesia y ya está esperando por ti a que vengas al arrepentimiento. Si mi pueblo se humillara y invocara mi nombre y se viraran de sus malos caminos, entonces yo iría desde los cielos y sanaría su tierra. O sea que yo te quiero decir hoy aquí y a todos los televidentes que lo único que sana esta tierra es Dios.